este es demasiado tiempo de ocio la verdad estamos pasando por una época en donde nos encerramos ya llevamos que diez días ocho días acá es necesario hidratarnos es necesario dormir pero también hacer ejercicio es clave yo hace unos años tuve un problema en una rodilla cuando montada en bici así me la tiré me tiré una rodilla el médico me mandó a la casa muchos meses me inventé una pequeña como terapia o era algo para ejercitarnos pero es ejercitarnos normal personas comunes y corrientes niños señores señoritas damas la es una forma que yo me hice al diario y me funcionó porque no podía salir de casa tenía la rodilla mala y había que esperar que todo sanará luego de unas terapias que le hacían el día de hoy yo les quiero enseñar algo le pueda servir alguno porque es necesario no quedarnos quietos el organismo no estaría bien si lo dejamos en total pasividad o total paz porque sabemos muchos que somos muy activos y necesitamos el ejercicio entonces señores no tenemos rodillos no tenemos bicicletas estáticas no tenemos pero si tenemos algunas cosas que nos pueden servir entonces es bueno vamos iniciemos nuestro día de hoy con un calentamiento es necesario siempre incluirlo en todo ejercicio que se haga iniciamos girando el tobillo hacia la derecha círculos hacia la izquierda círculos derecha pierna derecha pierna izquierda ahora juntamos las rodillas y giramos es bueno empezar a poner a tono los músculos puede iniciar el calentamiento con ejercicios cortos derecha izquierda derecha izquierda buscando que la cintura y todo empiece a encontrar la elasticidad la flexibilidad que se necesita para ejecutar cada ejercicio estamos haciendo un calentamiento de abajo hacia arriba iniciamos con tobillos pasamos por rodillas llegamos a cadera ahora estamos buscando es que toda esta parte empieza a encontrar una flexibilidad necesaria ahora nos vamos con los hombros círculos hacia atrás círculos hacia adelante ahora nos vamos con lo que son los estiramientos de los dedos de las muñecas como les digo es un calentamiento en un inicio en donde no se necesita forzar tanto el músculo ni tampoco exagerarlo es simplemente ejercitarlo sentirnos que empezamos a tomar de alguna forma calor en el organismo la respiración es muy importante los ejercicios del cuello no siempre es bueno exagerarlos es importante saber que hay bastantes huesos que incluyen y no es bueno hacerle tanto ejercicio y quien de ustedes no tiene un palo de escoba en la casa si con ese con el que le dan lo tomamos un poco más amplio de los extremos iniciamos con nuestro primer ejercicio derecha izquierda derecha izquierda tomar exhalar hay que tomar aire exhalarlo de este haremos cinco repeticiones luego nos iremos al segundo de los ejercicios en donde tomamos nuestra varita mágica nuestro palo de escoba al frente arriba al frente abajo al frente arriba hay que tomar aire hay que expulsarlo hay que tomar aire hay que expulsarlo un ejercicio muy importante de este ejercicio haremos el día de hoy 10 al frente abajo al frente es importante siempre tener un ritmo no necesitamos velocidad hay que recordar estamos ejercitando ahora un tercer ejercicio en donde encontramos la mitad de la varita o el palo de escoba lo abrimos arriba abajo arriba abajo media cunclilla siempre la espalda tiene que estar recta hay que tomar aire hay que expulsarlo y hay que tener un ritmo para hacer los ejercicios de ese haremos 10 arriba abajo arriba abajo arriba lo más atrás que se pueda hay que exigir un poco el organismo nos iremos ahora al cuarto de los ejercicios buscamos que quede a la misma distancia a la misma distancia los brazos de los hombros y nos iremos hacia los lados de este haremos 10 repeticiones el día de hoy vamos a tener las piernas siempre rectas el quinto a profundizar con esos brazos atrás tomamos el palito de los extremos y lo hacemos profundizar lo subimos lo 10 de este ejercicio y para cerrar muchachos es fácil es rápido tijera dejando enfrente la vara inclinamos el pie que se encuentra adelante y el de atrás estará en línea recta de este ejercicio haremos 10 3 sencillo no hay que inhalar y exhalar el aire es clave en estos ejercicios 3 luego de que ya hemos terminado nuestra sesión de primer día estiramos de nuevo relajamos el músculo volvemos a lo mismo hacer un estiramiento de abajo hacia arriba en donde en esta ocasión intentaremos durar un poco más en ese ejercicio que nos ayude a relajar ya es un ejercicio para terminar y se debe extender el tiempo de estiramiento entonces tenemos piernas rectas buscamos estirar el mayor número de músculos hay bastantes ejercicios para todo tipo de músculo que se tienen en el cuerpo estos son algunos de los que le pueden servir para que usted vuelva a tomar de alguna forma relajación se sienta activo es importante el deporte siempre siempre hasta en estos momentos de aislamiento es importante tenerlo presente listo no es más vamos a iniciar hoy con un solo circuito esto es utilizando un palo de escoba no es para llegar a ser un super mega atleta de alto rendimiento pero sí para que de alguna forma en casa encontremos un pequeño espacio para poder ejercitar y así que todo fluya no es bueno no es bueno quedarse quieto dejar que todo pase en el encierro el organismo necesita movimiento hidratarse dormir y no ya de ahí en adelante leer estudiar jugar pintar lo que o trabajar pero sí buscar este pequeño espacio para ejercer señores gracias por estar ahí súper bicicletas partes y chucherías en el día de hoy les quiere llevar algo que les va a servir yo sé que sí ah 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 ah